Ha llegado al bar, le ha dicho, levántate Pablo que te voy a poner un casco y te voy a montar en un coche. Te voy a dar vueltas durante una hora por donde quiera hasta que aquí den paso, o sea, le dé la gana de darte paso y vengas para ver la que hemos montado en la puerta del plató de dos de tarde. ¿Qué es lo que hay montado en la puerta del plató de dos de tarde? Bueno, pues hay una concentración de rally, hay coches, hay motos, pero sobre todo hay gente que está deseando ver a Pablo, pero sobre todo hay una que está especialmente emocionada, que es su mujer, pero además también están sus nietos, dos nietitos así, que él desde pequeño los ha montado en una moto y hoy le van a dar también una sorpresa. Atención que empieza la sorpresa, estamos llegando. Carlos, ¿hemos parado ya el coche? Pues Sara, acabamos de parar el coche ahora justamente, así que vamos a dar paso a esa salida. ¡Ay madre! Pablo, como lógicamente no ve nada, voy a darle yo la salida. A ver, Pablo, te has quitado el cinturón, ¿no? Venga, vete por aquí, despacito, cuida no te caigas. Tienes ya la visera llena de bajo, Sara. Normal, normal. Mira, 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 ya empiezo a escuchar, ya empiezo a escuchar, yo me callo. Madre mía, quítale el casco, Carlos, quítale el casco. Quítale el casco. Le quitamos ya el casco, no Sara. Sí, plano de él, efectivamente. Vamos a quitarle el casco, su cara, por favor, la tenemos que ver. Tráetelo, Carlos, tráetelo. A ver, tenemos que decir que está supuestamente emocionado, pero expresivo un poco, expresivo un poco. No es muy expresivo, no es muy expresivo, pero seguramente que le ha encantado. A ver, tráetelo por aquí, Carlos, que ahora mismo no salude a mucha gente, que se venga para el plató. Tráetelo por aquí. A Pablo Gómez. Está entrando ya. Vea qué guapo vienen los dos andando. Está confuso, Sara, está confuso. Está, hombre, normal que esté confuso. Has entrado en un bar, le has sacado y ahora le vas a meter en un plató. Que nos tienen que dar una cosita, que nos tienen que dar una cosita, Sara. A ver. No sé, a ver. A ver. Espérate, dilo a mí, creo que si no, no se te escucha. Un trofeito para el mejor presidente del mundo. Uy. A ver, enséñalo, vamos a enseñarlo a cámara. Justo antes de entrar, vamos, in extremis, ese regalo. Tráetelo con el trofeo, tráetelo con el trofeo. Vamos para adentro, vamos para adentro, que se nos va el tiempo. Corre, corre. Vámonos por aquí. Tiempo tenemos de sobra, no te preocupes. Eso es. Pablo, ven, ven, ven. Pablo, te van a poner un micro, te van a poner un micro. Pablo, ni imaginarte que esta tarde ibas a estar conmigo aquí en el plató, ¿verdad? La verdad es que no, te lo imaginaba. Ni idea. Venía aquí a otras cosas y a final, fíjate. Fíjate, no te fías de nadie nunca, Pablo. No te tienes que fiar de nadie. Ese es uno de mis problemas, que me fío de todo el mundo. Eso está muy bien. Ahora sí, un aplauso para Pablo. Vente por aquí, Pablo. Vente por aquí. Deja el casco ahí, si quieres, donde tú quieras. Donde tú quieras. A ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo. Sí. Te hemos visto que expresivo un poquito, ¿eh? ¿Cómo te has quedado cuando has visto todo lo que hay montado ahí fuera? Pues me he quedado muy extrañado porque no me lo imaginaba. Yo no me imaginaba bajo ningún concepto que pudiera pasar esto precisamente hoy, ¿no? ¿Estás en shock? Bueno, soy bastante tranquilo, pero no me lo esperaba, de verdad que no. Lo hemos notado que tranquilo eres, ¿eh? Lo hemos notado. Lo hemos notado cuando te has quitado el casco y te has quedado como diciendo, bueno, a ver qué es esto, voy a analizar y demás. Bueno, pues toda la gente que hay ahí fuera es de este club que fundaste, que creaste, que hoy vienen a darte las gracias porque tu pasión por el rally ha sido de siempre. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo empecé a correr hace ya muchísimos años, luego montamos el motor club oreña a unos cuantos de amigos, en el año creo que fue ochenta y tantos o noventa. Tuvimos unos años de actividad, luego paramos y otra vez se ha vuelto ahora con bastante más fuerza y con mucha más gente que de verdad está volcándose con ello, ¿no? Te ha encantado el mundo del motor siempre, de hecho, a tu mujer la conociste en un coche. ¿Más o menos? Más o menos, sí, sí. Porque fuiste profesor de autoescuela. Y fui y soy, ¿no? Eres también. Y la conociste, ¿pero tú la dabas clase a ella? Sí, yo fui a Guareña a dar clase de autoescuela. Se sacó el carnet, se sacó el carnet conmigo y entonces, bueno, pues nos conocimos y hasta ahora no. Has ganado un montón de carreras. Sí. ¿Cuántas? No sabría decirte, la verdad es que no sabría decirte. ¿Cuántas has corrido? Tampoco lo sé, seguramente Gregorio que lo he visto ahí fuera, que ha sido mi copiloto durante muchos años, se lo sabrá mejor que yo, la verdad es que no lo sé, no sé cuántas he corrido, muchas, pero no sé cuántas. Cuéntame, ¿habéis tenido alguna vez algún susto importante? Acidente, sí. Acidente he tenido varios, pero afortunadamente nunca he ocurrido. No ha pasado nada. Uno que recuerde decir tú, esto es serio, ¿eh? No, porque una vez que tienes el accidente, si cuando termines de la vuelta al coche, te quitas el cinturón, te bajas y no notas nada, ni para ti ni para el copiloto, pues no pasa nada, la chapa se soluciona esa regla. Y ya está, efectivamente, eso es material. Bueno, pues como sabemos que estás un poco en show y ha dicho, eso lo sabe Gregorio, eso lo sabe Gregorio. Bueno, Gregorio, a ver, cuéntanos, porque esta tarde, Pablo, hay mucha gente que quiere decirte algo. Vale. Carlos, cuéntanos. A ver, tengo aquí a Gregorio a mi izquierda, su copiloto, y durante muchos años, pues, ha habido muchos kilómetros juntos, ¿no?, muchas aventuras, pero tienes algo que decirle a Pablo, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que sí, que llegar a estas alturas de la vida deportiva y hacerle este homenaje ha sido, yo creo, una de las cosas más bonitas que puedes sentir. A mí, yo tuve la oportunidad de que él me lo hiciera en Guareña, en mi última carrera de tierra, y la verdad que es una cosa que te queda muy marcada. ¿Cómo es una carrera cada fin de semana, bueno, cada fin de semana que hay competición? Bueno, una carrera empieza los preparativos desde el momento en que decides hacer esa carrera, si tienes que salir fuera reserva de hoteles, preparación de los tramos, preparación de las asistencias, todo lo que es un poco un organigrama que lleva la preparación antes de la carrera. Una vez que ya llega el día de la carrera, es lo que se lleva a la asistencia, piloto copiloto, las personas que comparten el equipo contigo. Eso es, Sara, dime. Carlos, mira, una pregunta, porque yo entiendo, a ver, yo no sé mucho de carrera, pero entiendo que un piloto y un copiloto tienen que ser uña y carne, y se tienen que fiar el uno del otro siempre. ¿Es así o no, Pablo? Sí, sobre todo se tiene que fiar el piloto muchísimo del copiloto. Efectivamente. Entonces, Carlos, yo le quiero preguntar a Gregorio que realmente si tienen tanta confianza dentro del vehículo, también la tendrán fuera. ¿Cómo es? Que nos cuente cómo es, Pablo. Vale. Gregorio, ¿cómo es Pablo fuera del vehículo? ¿Cómo es fuera de ese coche de carrera, fuera de competiciones, fuera de tensión? Porque más o menos lo conocemos, ¿no? Los apasionantes del rally, del motor, conocemos cómo es Pablo de exigente, ¿no? Pero, ¿cómo es fuera, como persona? Es el hombre de hielo. Para mí es el hombre de hielo. Es una persona que no exterioriza casi nada, no tiene altibajo. A mí me transmite mucha tranquilidad, sobre todo fuera del coche. Dentro del coche yo quizás me transforme, me pongo un poco más como él, pero luego fuera del coche es una persona muy, muy, muy tranquila. O sea, una discusión es... Espera, Gregorio. Te transmite mucha tranquilidad, un hombre que piensa mucho las cosas antes de decirlas, no lo hiciste nunca al azar y siempre te da eso, ese punto que necesitas quizás en las carreras de no ser tan excesivamente altivo, ¿no? Distinto, Sara, distinto cuando se compite que cuando se está en el día a día con los vecinos, con los compañeros y con los amigos. Pues, Pablo, ¿qué te está pareciendo todo esto? Está un poco emocionado, puede ser. Sí, porque no me imaginaba yo ni muchísimo menos que me pudiera ocurrir a mí esto y precisamente ahora, ¿no? Yo lo sé, hoy, porque yo creo que los homenajes se dan cuando uno se retira. Yo no pienso retirarme de momento. Yo siempre digo que mientras que sea capaz de ir a trabajar, tengo que seguir siendo capaz de hacer las cosas que me gustan, si no a un nivel, a otro nivel, pero por lo menos seguir en ello. Pero mira, es como cuando dan los homenajes o premios cuando ya no estamos, ¿de qué sirven esos premios si no nos enteramos? También es verdad. Pues es mejor cuando sigues en activo y, por supuesto, cuando estás vivo. Sí, sí. Sigues vivo, eres muy joven y te sigue encantando el rally. Sí, sí, me sigue encantando. Te sigue encantando. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona que se monta en un coche para una competición? Sobre todo a ganas de salir a correr y a hacer sacrificio, porque quiera o no quiera un sacrificio. Está muy bien salir a una carrera, dos carreras, pruebas, pero luego continúa durante muchos años, requiere mucho sacrificio. Entonces, no ya dinero, que también, pero bueno, si no estás a un nivel, estarás a otro. Si te gusta correr, sales a correr con más medios, con menos medios, pero cuando termines la carrera, si no has roto nada, pues tienes que pasar, tienes que volver a echar un montón de horas. Que requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. Creo que Carlos está ahora con una persona muy importante para ti, Pablo. ¿Carlos? Así es, Sara. Bueno, pues estamos con nada más y nada menos que con su mujer, con Juani, que bueno, tú sabes, al igual que yo, y para los que nos estén escuchando y viendo ahora mismo Canal Extremadura dos de tarde, se conocieron siendo Pablo profesor de autoescuela y ella su alumna. Entonces, yo te quiero preguntar, Juani, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te enamoras de tu profesor de autoescuela? Pues mira, fue un flechazo, ¿eh? Eso sí que es verdad, fue un flechazo. Fue un acelerón, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo cuando le vi estaba dando clases de teórica y le vi entrar y me sorprendió el hombre, sí. Mira, Carlos. ¿Se respiraba la tensión en el coche en las prácticas? Pues sí. Hombre, eso está claro, Carlos. Sí que se notaba, sí. Sí, que ya yo notaba que a él yo también le gustaba y así fue. Dime, Sara, dime. Carlos, yo le quiero preguntar a su mujer que me ha dicho que se llamaba... Juani. Juani, yo le quiero preguntar a Juani por qué Pablo se merece este homenaje. Juani, ¿tú por qué crees como su mujer que Pablo se merece este homenaje? Hombre, pues se lo merece porque es una maravillosa persona y le gusta mucho esto y entonces pues la verdad que se lo merece, se lo merece. Te ha mantenido muchos fines de semana inquieta, tensa, preocupada por él, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya de lo... A mí es que no me gusta que corra, ¿sabes? Pero es que... Es su pasión, él lo vive, ¿no? Ya, entonces como yo veo que él es feliz, pues entonces pues me aguanto. Si no me hubiera separado ya, ¿eh? Porque me ha robado mucho tiempo, mucho tiempo. Y la verdad, pero ahora esto parece que se va aumentando porque ahora está con las motos también. Bueno, Juani, ahora es el momento de que yo creo que le dediques tú unas palabras de amor, ¿no? Aquí en directo, para que lo sepa todo Extremadura lo mucho que quieres a Pablo. Ah, eso sí. Eso sí. Y además, no solo quererle, sino que todavía sigo enamorada de él, fíjate. Oh, qué bonito. Que ya a esta edad parece que la cosa se va enfriando, pero no, no, no. Todavía siento ese gusanillo, fíjate. Pues qué bonito, pues qué bonito. Yo no me extraño, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Qué maravilla. ¡Viva el amor! Pues sin palabras, en casa no me dice esas cosas, luego sí le dice fuera. No, no me dice esas cosas, no es todo último, sino que bueno, siempre que deje la carrera porque le quitan mucho tiempo, porque ya tengo edad para dejarlo y bueno, tenemos nuestra actividad floja. Como todos. Bueno, al final sale a hacerlo, lo hace y bueno, se cabreó un poquito, pero tampoco necesito. Pues mira, Pablo, creo que hay otra sorpresa para ti. Más todavía. Anda, hay otra sorpresa, pero mira, creo que esta es la que más te va a gustar, Pablo. A ver. Mira para allá, a ver, a ver quién tiene que entrar. A ver quién tiene que entrar por allí, que yo creo, a lo mejor no tienen fuerza para abrirla, pero mira, aquí vienen. ¡Uy! ¡Uy! Venieron por aquí, venieron por aquí. A ver, pero es que todavía no sabes quiénes son, Pablo. Es que todavía creo que no sabes quiénes son. A ver, que se van a quitar el casco, a ver quiénes son. A ver. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Son sus nietos. Aquí no me dice nada, ¿eh? Quiero ya venir, ¿verdad? Sin nada, sorpresa. Es un casco. A ver, a ver, ¿cómo te llamas? Carlota. ¿Carlota y? Félix. A ver, Carlota, ¿mola mucho tener un abuelo que le gustan las motos? Sí. Félix, tú montas en moto también, ¿no? Sí. ¿Y no te da miedo? No. A ver, ¿queréis mucho al abuelo? Sí. ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10 cuánto? 10. 10. ¿Y tú, Félix? 10. Yo creo que un poco menos, 9, ¿no? ¿O no? 10. 10, 10. He dicho 10. ¿Desde cuándo montáis en la moto? Desde los 3 años. Madre mía. Yo no sé. ¿No te acuerdas? Unos años más que yo, más o menos. Que le has inculcado tu pasión. Y su padre también, también. También, ¿no? También, su padre también. ¿Qué te parecen tus nietos? Que cualquier abuelo es lo único que va a decir, ¿no? Son los mejores para todos los abuelos, sus nietos son los mejores, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga de ellos, no? Son la alegría de llegar a casa, de ir a verlo todos los días. Prácticamente no pasa un día sin verlo. Y si no, pues parece que estás mal, ¿no? Te encuentras mal. Pues, ¿qué dais mucho al abuelo, no? Sí. Decir, abuelo, te quiero. Abuelo, te quiero. Abuelo, te quiero. Pues ya está. Te quiero, Celia. Bueno, pues yo creo que podemos poner esa imagen de la que hay liada afuera, si pudiese ser. ¿O no? No escucho, eres que no escucha el director. Bueno, lo importante. ¿Te ha gustado la sorpresa? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Sí me ha gustado. Me ha sorprendido mucho, pero sí que me ha gustado. ¿Estás contento? Sí. Nosotros también. La verdad es que sí, ¿no? Que al final a todos nos gusta que alguna que otra vez alguien se acuerde de ti y más este tipo de cosas, que lo vives, lo sientes y si la gente encima te lo reconoce, pues mejor que yo. Pues, Pablo, hay mucha gente que está ahí fuera que ha querido venir para sorprenderte. Espero que de aquí te vayas muy contento y que hasta que puedas no te bajes de ninguna moto ni de un coche. Gracias. En ello estamos, gracias. Gracias.